Salen a flote, tu sentimiento cuando tú me ves, no me busques la vuelta ya te superé, tú me fallaste a mí, el calma a ti te la jugó, ahora quieres volver porque no se te dio, te sientes vacía sin mí, te molesta que tus amigas quieran de mí también, baby no vengas a pelear si me ves con otra, no te quiero a mi lado si vas a dañar notas, porque te sientes vacía sin mí, te molesta que tus amigas quieran de mí también, baby no vengas a pelear si me ves con Bogotá, no te quiero a mi lado si vas a dañar notas, baby no vengas, papá, gorra, una bebecita, las notas no me las vayas, que tengo dos italianas que quieren que yo las trabaje, si te pasas te cobro peaje, dale a dar el que toda esta gente no aguanta ni el enturaje, si entre melones en prendas no te sorprendes, la lampo me voy pa' la tienda pa' que me entienda, otra por que no me venda, que en la Bugatti me llamaron que me llegó la jodienda, Hay bebecita pa' buscarte, tú sabes lo que yo quiero darte, tú y yo nos vamos bien aparte, hay un par de cosas que contarte, hay bebecita pa' buscarte, tú sabes lo que yo quiero darte, tú y yo nos vamos bien aparte, hay un par de cosas que contarte. Salen a flote, tus sentimientos cuando tú me ves, no me busques la vuelta y ya te superé, tú me fallaste a mí, el calma a ti te la jugó, ahora quieres volver porque no se te dio, te sientes vacía, siempre te molesta que tus amigas quieran de mí, también. Baby, no vengas a pelear, siempre ves con otra, yo te quiero a mi lado, si vas a dañar, no estás, porque te sientes vacía, siempre te molesta que tus amigas quieran de mí, también. Baby, no vengas a pelear, siempre ves con otra, yo te quiero a mi lado, si vas a dañar, no estás. Ozuna Ozuna